hola amigos bienvenidos a su canal mira cómo se hace hoy te tenemos el vídeo editar texto en pdf borrar y escribir en pc y móvil comencemos antes de comenzar queremos recordarte que si le das clic al enlace que te dejamos en la descripción del vídeo irás al artículo web donde tendrás información mucho más detallada y no te perderás de nada ahora sí iniciemos los archivos pdf son muy utilizados por personas en distintas áreas desde estudiantes hasta profesionales este formato te permite presentar y compartir trabajo sin riesgo de que se pierda la estructura original y un sinfín de beneficios más lo que a veces nos pasa es que tenemos que modificarlo eliminar palabras agregar o quitar algún complemento y no sabemos cómo hacerlo aquí te lo mostraremos pensando en eliminar borrar o quitar textos y palabras de un archivo pdf lo que deberás hacer siguiendo nuestras recomendaciones es ingresar desde tu teléfono o tu computadora a la página web de pdf escape lo vas a escribir todo pegado pdf escape una vez que te encuentres allí vas a buscar editor de pdf en línea pdf escape cuando te abra la página entonces irás a un cuadro de color rojo donde se lee gratis en línea dale click posteriormente habrá una nueva ventana emergente buscarás donde diga subir o upload pdf una vez que hagas esto se te mostrará otra ventana donde dirá subir archivo vas a pulsar en el recuadro seguidamente viene una nueva ventana y allí deberás buscar la ubicación donde se encuentra tu archivo en tu pc o teléfono ya que lo tengas ubicado vas a abrir vas a pulsar abajo a la izquierda esperarás unos segundos mientras se cargue el documento una vez ubicado seleccionarás abrir y espera unos segundos mientras se cargue el documento luego verás el documento que se ha cargado así que te dirigirás a la parte izquierda al lado derecho y buscará donde diga white coat lo ubicaste darás clic en donde deseas borrar ocultar o eliminar te va a aparecer una especie de cuadro de texto lo colocas más pequeños o amplías según lo que necesites borrar luego lo que vas a hacer es clic fuera de la hoja en cualquier parte y como por arte de magia desaparecerá el texto o palabras que quisiste borrar ahora bien si lo que deseas es agregar otro texto en el mismo lugar harás lo mismo con el cuadro y vas a escribir sobre él darás clic fuera y nuevamente como por arte de magia el texto modificado estará allí lista las modificaciones pulsarás guardar en lo que parece un disquete y una vez que lo quieras descargar solo irás al recuadro de color verde con dos flechitas dentro de él automáticamente se iniciará la descarga lo que tienes que hacer es abrirlo finalmente y ver que las modificaciones estén bien así de simple es eso es todo por este vídeo si te ha gustado regálanos un like también si lo deseas puedes unirte completamente gratis a nuestro canal mira cómo se hace y no lo olvides activa la campanita para que te llegue nuestro nuevo contenido hasta un próximo vídeo